Hola a todos, soy maestra en clase y estoy aquí con Benetton College. Para el taller de hoy he elegido este jersey verde que espero que me acompañe durante muchos años, porque precisamente de cuidar el planeta y de reciclaje es de lo que hablaremos hoy. Antes de empezar el vídeo os quería explicar una curiosidad. ¿Veis esta botella? Pues esta prenda de aquí está hecha con una botella como esta. ¿A qué es increíble? Pues si estáis listos, empezamos. En el taller de hoy haremos animalitos con hueveras recicladas, como las que he hecho yo. Los materiales que usaremos para hacer esta manualidad son los siguientes. Usaremos una huevera, pinturas de diferentes colores, pompones de diferentes tamaños, ojitos, una pistola de silicona líquida, un cúter, tijeras y pinceles. Hoy haremos una tortuga. El primer paso será cortar la huevera. La huevera la cortaremos con el cúter, es muy importante que lo hagan los adultos. Y cortaremos este trocito de aquí. El siguiente paso será aplanar la zona superior de la huevera que hemos recortado. Y lo podemos hacer esto sí con las tijeras. Lo dejaremos bien planito para que se pueda sostener solo. Genial, ya tenemos la base. Ahora, el siguiente paso será pintarla de color verde. Esta es otra opción alternativa para crear juguetes. En vez de comprarlos, podemos fabricarlos. Normalmente las hueveras las reciclaríamos en el contenedor azul, pero en vez de hacerlo, lo que vamos a hacer es darle una segunda vida y crearemos un animal, en este caso una tortuga. Ahora tendremos que dejar secar la base de la tortuga. Mientras esperamos que se seque nuestra tortuga, vamos a hacerle las patitas. Las haremos con cartulina verde. Las patas las podéis cortar directamente o dibujarlas primero. Las patas de las tortugas tienen esta forma, pero las alargaremos un poquito más porque tendremos que pegarlas a la huevera. Y haremos cuatro patas. Y hablando de tortugas, ¿sabéis que las tortugas viven muchísimos años? Algunas tortugas incluso más de 100 años. Pues ya tenemos las patitas de la tortuga. Ahora las cortaremos y les acabaremos de dar forma. Muy bien, ya tenemos nuestras patitas. Ahora tendremos que pegar las patitas a la base de nuestra tortuga. Y lo haremos con la pistola de silicona. Es muy importante que la pistola de silicona lo usen los adultos, ya que está caliente y los niños se podrían quemar. Primero vamos a ver cómo colocaríamos las patitas. Para pegarlas lo que vamos a hacer es doblar esta parte extra que hemos dibujado. Y la pegaremos con silicona líquida caliente. Dejaremos que se seque y mientras tanto podemos ir pegando la otra patita. Y haremos lo mismo. La doblaremos y la pegaremos con silicona caliente. Como veis, no solo nos lo pasamos bien, sino que además estamos reciclando y cuidando el planeta. Añadiremos las dos patitas que faltan y lo haremos igual que hemos hecho con las otras. Ahora la dejaremos secar. Para hacer la cabecita usaremos pompones de color verde. Podéis usar del tamaño que más se adapte a vuestra figura. Lo vamos a pegar otra vez con silicona líquida. Pondremos silicona líquida en el pompón. ¿Veis? El juguete ya va cogiendo forma. Lo siguiente que haremos será pegarle los ojitos. Como veis, no es necesario comprar para divertirse. Y además podemos crear nuestros propios juguetes con materiales que tenemos en casa y con materiales reciclados. Pues hasta aquí el taller de hoy. Espero que os haya gustado y que os animéis a hacerlo en casa. Con estas actividades vuestros niños aprenderán a darle un segundo uso a eso que ya no usaban. Y lo más importante, hacer juguetes con materiales reciclados.